Ya Todo el papel que está en el piso lo vamos a recoger y lo vamos a arreglar ¿Quién faltó por hoja? Luz, Gabriela, ¿dónde está tu hoja, mami? Lini ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Adiós ¿Dónde está yo? Solaya acompaña Acá ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!